Sean muy bienvenidos, esto es tu tantea para el canal LookMeet. Hoy hablaremos de Julio Fierro. Mientras la Fiscalía había dictado medidas de aseguramiento en contra de Julio César Correo Valdés, alias Julio Fierro, Juan Julio Herrera Torres, Julio Mamey, Nicolás Belonzoli, Carlos Ramón Zapata, señalados todos de concierto para verinquir con fines de narcotráfico, eran personas indicadas por la justicia de pertenecer al extinto cartel de Medellín. Donde habían comenzado sus actividades directivas bajo la mano del capo antioqueño. Julio Fierro se sumó a los Pepes en lo que se conoció como la vendetta de la mafia, convirtiéndose así en hombre cercano a Carlos Castaño. En el año 1996, Julio Fierro cayó preso en Los Ángeles por narcotráfico. Se creía que desde ese momento se había convertido en colaborador de la DEA y el FBI. Así entró en escena el reconociente mediario Badosuega, dada la importancia de Julio Fierro, hombre que creció en la mafia de la mano de Escobar, quien conocía a los capos que aún quedaban en Medellín, y que tras las sociedades que habían establecido con el Norte del Valle y Cali, sus nexos y relaciones lo hacían perfecto como colaborador de las agencias americanas. Se supo que a través de él cayeron varios capos de los más avesados. Entre ellos, se les adjudicó haber sido nexo para la Operación Milenio, donde cayeron capos como Alejandro Bernal, alias Juvenal, acusado de ser la mano derecha de Amado Carrillo Fuentes. De dicha operación, también se capturó a Fabio Ochoa Vázquez, acusado de ser socio de Juvenal. Ya otros capos habían obtenido arreglos con la justicia americana a través de Julio Fierro, entre ellos Nicolás Bergonzoli, socio directo de Julio Fierro, y ex socio de Pablo Escobar, devenido en delator. Entre otros capos que accedieron a entregarse a la justicia americana, entregando grandes fortunas a las agencias de aquel país. Carlos Castaño, muy molesto con la situación, como varios de los jefes del Norte del Valle y los capos de Medellín, querían callar al hombre que hacía tambalear el negocio. Tras tareas de inteligencia, se supo que Julio César Correa Valdés, a Dios Julio Fierro, de tan solo 31 años, vivía en Forrest Browns, al sur de Miami, donde era intocable, pero que viajaba ocasionalmente a Colombia, con otra identidad. Se había sometido a varias cirugías para alquilar su fisionomía, pero había algo que Julio Fierro no podía dejar atrás, y era su familia. En agosto del 2001, un socio suyo lo convenció de que no habría problemas, que la cosa estaba de paños fríos. Quizá los capos habían entendido que la mejor forma era la de negociar con las autoridades del Norte, pero aquel socio en realidad lo entregó. Julio Fierro llegó a Medellín, proveniente de Miami. A Chile esperaba a la gente de Don Berna, quien para ese entonces era amo y señor de Medellín. El cuerpo de Julio Fierro fue hallado dos años después, a mediados del mes de febrero de 2004, en una fosa en Girardota, municipio de Neuco, Medellín, quien fue reconocido otra vez en las muestras centrales. Las autoridades llegaron a la fosa, gracias a un informante que se comunicó con la Sijín. Durante los años siguientes, se tejieron muchas historias alrededor de Julio Fierro. Lo cierto es que las autoridades avanzaron sobre sus propiedades, aplicándole la extinción de dominios. También salió a la luz una anécdota contada por Cristina Espigla y Víctor Hugo Aristizábal. Cuentan que Julio Fierro lo llamó para pedirles autorización y así atentar contra la vida del portero paraguayo José Luis Chilaver, tras el recado que habían tenido. El libro de Jorge Lesmes y Edgar Telles, titulado Pacto en la Sombra, donde se revive la historia de Julio César Correa, o Julio Fierro, precisamente uno de los autores del libro, Jorge Lesmes. Buenos días, espero que todo bien, los he estado escuchando y entretenido el programa. ¿Va a publicar algo de la pelota de letras? No, absténgase. Está muy peligroso estos días el tema. Estaba oyendo. ¿Por qué se va a amargar Natalia París? ¿Qué hay sobre Julio Fierro en el libro? El novio de Natalia que fue asesinado o desapareció, por lo menos, ¿no? Gustavo, nosotros vamos a sacar un libro, salió dentro de ocho días, es una investigación que venimos haciendo con Edgar hace dos años. Con Edgar hemos trabajado ya, estaba recordando algunos libros, y precisamente hoy hablando con Edgar cumplimos diez años de haber lanzado el libro El Presidente que se iba a caer, que fue la experiencia que nosotros vivimos en semana cuando manejamos en la parte, toda la parte de reportería. Proceso ocho mil, ¿no? Proceso ocho mil, sí, son diez años. Y este libro es fruto de un trabajo de investigación de dos años, no les puedo contar mucho, mucho, porque, pues, hace parte del lanzamiento que va a ser el próximo miércoles, que es la otra semana, y Pacto en la Sombra es la historia de cómo un grupo de importantes narcotraficantes colombianos finalmente terminaron negociando en las Cortes de los Estados Unidos todos sus procesos a cambio de entregar bienes, parte de sus bienes, y comenzar, digamos, no la delación, porque ellos llegaron a la conclusión que la delación lo que generaba era una serie de cobro de cuentas en Colombia y decidieron, fue como dirigir el tema de poder hacer lo que estaban denunciando esta semana en el tema del General Castro de controlar envíos de droga para poder bajar el consumo o el envío de droga a los Estados Unidos. Es decir, esta gente estaba negociando, por un lado, entrega de dinero, pero por otro lado también delación de rutas y de envíos para ir concretando un poco la rebaja de la pena. Sí, digamos, básicamente todo esto controlado por las agencias antidrogas. ¿Y el marido de Natalia París comprobado que estuvo en esas? El marido de Natalia París juega un papel importante, digamos, en todo este tema, en uno de los capítulos del libro, que es el tema de la negociación. Él fue una de las primeras personas, los Estados Unidos abren una, las autoridades americanas abren un proceso, perdón, un programa que se llama Resocialización de Narcotraficantes, donde entró un personaje... Ah, qué bonito, qué bonito título. Sí, entró un personaje que usted conoce muy bien que se llamaba Rush Bege y que Colombia lo conoció también. Por supuesto que fue un contacto importante entre agencias de los Estados Unidos y esta gente que quería negociar. Y el caso de Julio Fierro o Julio César Correa o tres, cuatro alias más que manejaba, él en el 1997, el programa comienza en 1996 y hacia mediados del 96, comienzos del 97, no tengo ahorita la fecha muy clara, muy exacta, perdón, el FBI le dice a Baruch que por qué no viene a Colombia porque hay la posibilidad de buscar información sobre un personaje que va a matar un fiscal muy importante en los Estados Unidos que se llama Julio Fierro y que hay dos millones de dólares para la recompensa de quien dé información. Y Vega muy hábilmente le dice, nosotros consideramos que en lugar de... es volver al pasado de una represión porque no tratamos de acercarlo y de hacer una negociación. Oiga, Jorge, pero espere, ¿pero Julio Fierro sí está confirmado que está muerto, que lo mataron, que lo picaron, como dicen por ahí? No, nosotros no tenemos muy claro eso, pero digamos, el tema en el momento caliente de las negociaciones se pensaba que quien estaba colaborando estaba entregando gente y pudo haber ocurrido ese tema. Nosotros no lo tenemos muy claro si pasó o no pasó. ¿Y la participación de él en algún tipo de atentado contra este funcionario, contra este fiscal, está en alguna grabación de las que han oído ustedes? Él en la reunión con los... tanto con los agentes del FBI como con... hacen una reunión finalmente en uno de los reinados en el 96. 96, 97, es que como tengo tantas cifras, no tengo claro. Finalmente se da la reunión en el Hotel Santa Clara entre Fierro y Baruch Vega, el equipo de Baruch Vega que venía trabajando. Baruch no venía con agentes de la DEA Colombia, sino... ¿Como fotógrafo? Sí, hacía los acercamientos y posteriormente, si la persona terminaba aceptando, el siguiente paso era reunirse. El cuartel de la reunión eran Panamá, Aruba y Costa Rica. Ese es el famoso episodio en el que Natalia acompaña en el avión que sale desde Panamá a su marido. Pero usted ya va muy adelante. Es que yo... Se fue como la página 356. Entonces, digamos, en esa reunión él niega que él pretendía matar al fiscal, que él precisamente había tenido en Costa Rica una reunión con unos agentes del FBI, que había tenido un altercado muy fuerte con ellos porque lo estaban acusando del tema, pero que él sí estaba dispuesto a iniciar una negociación con los Estados Unidos. Y Fierro se convierte... Va a la reunión a Panamá. Hay una reunión muy fuerte con los agentes del grupo 43 de la DEA que tenían a cargo todas estas negociaciones. Pero para los Estados Unidos, Fierro era muy importante por dos cosas. Porque era una persona muy cercana a Carlos Castaño. Y era una persona que venía de trabajar muchos años. Un momentico. Ser cercano a Carlos Castaño quiere decir que, a su vez, Fierro habría podido ser puente entre Estados Unidos y Castaño y que eso le habría costado la vida a Castaño, entre otras, ¿o no? Eso lo va a leer en el libro. No, no, pero, un momentico. Aquí nadie nos está oyendo. Esto es una cosa muy privada. No, eso sí, no nos oye, sino el pacto andino. Ah, ya veo que va a haber revelación por ese lado también, entonces. Eso está bueno. Es que hay unos personajes, digamos, al comienzo que, yo no sé si ustedes han oído hablar de Nicolás Bergonzoli. No, no, no. Ese es nuevo. Nicolás Bergonzoli fue otro personaje muy importante en esa época de, digamos, cuando muere Escobar y aparece la nueva generación de narcos. Bergonzoli era un tipo que vivía muy cercano a Escobar, perdón, a Carlos Castaño. Y con la negociación de Julio Correa, el primer eslabón que logra dar las agencias es acercar a Bergonzoli y ese camino los conduce directamente a Carlos Castaño. Oiga, Jorge, pero entonces, ¿Julio Fierro comía de cerdo y de res? Es decir, ¿era amigo de Carlos Castaño y de Pablo Escobar? Sí, 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 sí. Sí, porque acuérdese que finalmente después de los pepes y de la guerra que se desató, hubo como una recomposición de viejos, se reencontraron nuevas. ¿Y él sí que tenía información entonces? Tenía un... Fierro era un tipo, fue, digamos... Bien dateado. Es un tipo que tenía... Y de buen gusto. Era un tipo que fue muy, muy importante para lograr que las agencias antidroga de los Estados Unidos y Baruch Vega comenzaran a hacer los acercamientos con el... Nosotros, la cifra más o menos oficial que maneja Baruch Vega son 140 narcotraficantes negociados en Estados Unidos. ¿Y cuánto pagaban? Eh, hubo gente que pagó mucha, mucha plata. ¿Es cierto que un grupo de cuatro pagó 42 millones? Eh... O sea, ¿compraron el kit del plan? Les pidieron la negociación, iba para... Fue incluido. 56 millones de dólares. Le hicieron la rebajita. Y en la nego... digamos, en las grabaciones que nosotros logramos tener y todo, se habla más o menos de unos 42 millones. Yo no quiero dañarle el libro, pero le voy a hacer una pregunta muy concreta y usted me dice si en el libro está o no está. A ver... Es cierto que ese gran orgullo de la policía, que es la Operación Millennium, en la cual se capturaron 31 jefes, ¿ustedes logran establecer que fue un fracaso? Yo le contesto de la siguiente manera. De las 31 personas que cayeron en la Operación Millennium, 30 negociaron y el único que está preso, que no quiso negociar, fue Fabio Ochoa. Uy, y otra sí con una respuesta rápida. Hay una versión callejera que dice que Fierro le debía a muchos narcotraficantes y que por eso se fue a delatar los Estados Unidos. ¿Eso es cierto? Yo creo que él no delató a nadie porque, digamos, en las conversaciones que nosotros tenemos de la gente que negoció, a ellos lo primero que les sorprende es que los agentes de la DEA les dieran, mire, aquí no es que yo me siente y diga que Gustavo trajo 500 kilos y los metió por no sé dónde y ni por no sé dónde. A mí no me interesa eso, a nosotros nos interesa eso, enséñenos a traficar, cómo trafican y cómo logramos que ustedes no sigan traficando y cómo logramos que lo que están traficando se comience a ser controlado y nosotros vamos a comenzar a dar positivos. Pues será un hit verdaderamente este libro que se lanza la siguiente semana, se llama Pacto en la Sombra, adelanto con uno de sus coautores, Jorge Lesmes, lo escribió con Edgar Telles. Pero mire, antes de despedirlo, Jorge, quiero leerle otro apartado del editorial que hace el director de la revista Diners, Germán Santamaría, sobre Natalia París, porque quiero conocer su opinión. Dice lo siguiente, la revista está fresquita, me la entregaron anoche. Revela Natalia que le quitaron la visa a los Estados Unidos, no por haber sido la compañera de Julio César Correa o Julio Fierro, sino que tramitó su visa de trabajo de manera que le permitiera llevarse su nana para los Estados Unidos y entonces creyeron que se pensaba quedar allá toda la vida. ¿Su opinión? ¿Por la nana? ¿Cómo? ¿Por la nana? Por la nana, sí. No, no. Hay que leer el libro, ¿no? Yo creo que todavía no ha llegado el Día de los Inocentes. Jorge, un abrazo. Muchas gracias. Saludes a Edgar. Ok. Y a Germán. Oiga, por favorito de los inocentes, Gustavo, dice Natalia que no sabía que su marido era narcotraficante y el DAS le incautó 133 bienes por más de 10 mil millones de pesos.